Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que hemos llamado los personajes de la Sierra Nevada, en donde pues en esta ocasión con el tema pues de lo que es la temporada de Día de Muertos, pues tenemos algo pues muy interesante aquí que seguramente pues muchas familias también han de realizar, pero pues en esta ocasión pues nos encontramos nuevamente dentro de lo que es el municipio de Huejotzingo para que pues conozcan parte de lo que les vamos a estar pues comentando en esta ocasión. ¡Gracias! Algunas… Ajá, que lo llaman de diferente manera tal vez en algunos otros lugares, pero que pues son muy conocidos para pues también ir ahí pues elaborando lo que son las tradicionales ofrendas de Día de Muertos y pues bueno, antes que nada les agradezco el que nos hayan dado este espacio para poder platicar con ustedes y que pues de alguna manera pues la gente, que bueno pues ya lo comentaba, ¿no? Serán a lo mejor todavía algunos otros que no los conocen, pero pues la mayoría que somos aquí del municipio, pues sí los conocemos, los ubicamos, ¿no? Por un lado, por el tema que platicamos hace algunas fechas con usted, de su marisquería al tejado que anteriormente la venían manejando, que bueno pues ahí tendremos otra oportunidad de platicarlo más adelante con ustedes también, pero pues en esta ocasión pues de alguna manera también que nos platiquen pues acerca de lo que es este tema de los gallitos, las figuritas de temporada que se hacen pues con esta masa que pues desde pequeños a muchos nos ha gustado y en esta ocasión pues ustedes que nos pueden comentar acerca de ello, cómo fue que iniciaron, pues fue algo de alguna manera tradicional de familia que ya viene de años, platíquenos ahí acerca de ello, cómo fue que empezaron también ustedes aquí, pues ya como tal la familia Sánchez Munive, pues elaborarlos. Sí, yo ayudaba a mis papás, ellos fueron los que comenzaron con mis tíos, este Delfino y María y ya después cada quien cuenta, entonces nosotros como hijos ayudábamos a mi papá, Esteban Munive Morales y pues se quedó la tradición de año con año y pues es una tradición que la verdad a nosotros nos gusta porque es muy laborioso su trabajo y todo, pero a nosotros nos gusta hacer todo este trabajo y para que los clientes queden satisfechos hacerlo de la mejor manera. Entonces pues los invitamos a que ya muchos conocen nuestros productos porque pues gracias a eso ya no salimos al mercado, sino nada más todos vienen aquí a la casa a hacer sus pedidos. Y bueno, antes de continuar, en ese aspecto prácticamente cuántos años ya son los que vienen pues elaborando ahí esta… Nosotros ya como pareja venimos ya, tenemos como 35 años, entonces pues ahorita ya son algunos años, la verdad sí son, pero nos gustan estas tradiciones porque pues es lo que somos. Así es. Y bueno, con la colaboración también de la familia. Es un trabajo artesanal, porque no es así de que por lo y compro, no, hay que hacerlo. Sí, no hay una maquinita que se eche la masa y ya salgan hechos, ¿no? Ustedes tienen que irlos elaborando y demás. Todo es artesanal. Muy bien, ok. Y en ese aspecto ahorita que comentaba precisamente de lo laborioso, pues platíquenos cuáles son algunos de los productos, obviamente lo que es la semilla, pero qué otros productos son los que utilizan pues para preparar el tema de la masa. Nada más nosotros utilizamos lo que es la semilla de calabaza, un poquito de arroz para darle consistencia, para que queden bien elaborados los… La figura… La consistencia y no se caiga y eso. Claro. Y el azúcar. Muy bien. Para que quede sabroso. Ok. Y en ese aspecto, por decir a lo mejor de cada uno de los pedidos que realizan, no sé, se me ocurren unas 20 figuras de las chiquitas. Bueno… ¿Qué tiempo se lleva más o menos en preparar? Gracias a Dios que tenemos ya bastante en esto con lo de los dulces. La elaboración. La elaboración, la verdad, nada más hacemos puro pedido grande. Sí. Entonces, ya vienen los clientes y que pues háganme de a 50, háganme de a 100, háganme de a 200. Sí, sí, sí. Ya no trabajamos el pequeño. Antes sí, pero ya la misma clientela que nos sigue, pues ya viene… Ahorita ya tengo ahí mi lista. Sí. Viene, no, yo quiero tantos de a 100, me haces tantos de a 100, me haces tantos de a 200, me haces tantos de a 50. Entonces, los pequeños, cuando sí, o sea, porque yo digo, pues todos tienen derecho, ¿no? Claro. A lo mejor sí, se los hacemos 5, 10, pero casi nuestro… Sí, eso fuerte es… Es hacer los más grandes. Los grandes. Ajá. Para las ofrendas es lo que nos hacen el pedido. A lo mejor algunos para regalarlo, ¿no? La novia o este… algún familiar querido o lejos que… Porque nuestro producto ha llegado dentro de Dios hasta Estados Unidos. Sí, sí, y a Monterrey. Hay clientes que vienen y nos apartan y dicen, es que ya los voy a mandar y se van a Monterrey o se van del otro lado. Sí. Entonces, pues eso nos satisface, porque la verdad, pues ya son muchos años, pero eso nos satisface… Ajá, claro. Hay que decir, no, pues llegan los clientes y hágame esto y quiero tantos pedidos y que… Así es. Y necesitamos para servirles, si todavía podemos, con tiempo y si no, pues… Claro. Para el año, ¿no? Así es. Sí, 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 por supuesto, yo creo que sí. En relación a lo que le preguntaba, alrededor de más o menos qué tiempo se prepara ahí la masa, uno, dos días… Nosotros, este, nos tardamos aproximadamente unas 10 horas. Ok. 10 horas. Entonces, pues hay que lavar la semilla, llevarla al molino, hacer la miel y luego ya integrar todo, todo lo que conlleva para sacar un buen jamoncillo y que… En cualquier… les puede durar algo de tiempo y no se les pone duro, porque es pura semilla de calabaza. Claro. Muy bien. El 90% es semilla de calabaza. Sí. O sea, ¿para qué? Para que este producto no sea nada más… si te lo llevas hoy y mañana pasada mañana ya está… No, no. Se lo pueden comer. No, no sé la palabra, pero no, este dulce tarda, si es guardado bien… en un recipiente de vidrio, tarda hasta un año intacto el dulce. ¿Por qué? Porque es puro de semilla de calabaza. ese es el trabajo yo creo que por eso nuestros clientes nos siguen porque saben lo que compran bueno y en relación a lo que es obviamente ya las figuras, son meramente las tradicionales o hay alguien que a lo mejor les haya pedido algo diferente tengo un hermano que a él le gusta mucho hacer las canastas, entonces ya le hace las frutitas y todo eso entonces ya las personas que nos conocen, dicen no pues yo quiero una canasta o yo quiero un florero entonces mi hermano Javier es el que a él le gusta estarse porque si es muy entretenido, entonces estarse entreteniendo en hacer esos floreros o esas canastas de frutas y todo eso que ahorita es para todos santos y lo que son los borregos y las gallinas hay una no todos los casos pero hay familias que ya nos conocen, bueno saben se les llega a elaborar la familia o sea, si tienen un un hijo que ya este ya no esté con ellos o algunos familiares nos piden hacer que es la mamá o el papá y sus tres, cuatro hijos o los que tengan eso es eso también nos como que nos llena de ilusión de que ah pues nos piden su familia y mi esposa es la que le elabora el borreguito o la borrega en este caso una gallinita si es mujer una gallina con sus hijos si es hombre igual un borreguito con sus hijos muy bien en eso los buscamos también diversificar ahí para lo que como dice lo que pide el cliente igual así es no pues vaya que si es bastante pues la labor que realizan y obviamente pues ahí de acuerdo a las peticiones en dado caso de algún cliente que por lo general pues casi siempre es lo tradicional como decía siempre llevan el borrego siempre o sea muy pocos son los que quieren la gallina pero siempre el borrego el borrego el borrego muy bien y bueno pues ya para ir pues cerrando ahí pues esta pequeña charla aquí para conocer un poco acerca de todo lo que realizan y que pues se va generando año con año platíquenos si alguien ahí que pues nos ande pues viendo que vaya conociendo lo que ustedes realizan en donde los puede contactar tienen algún número tal vez por mensaje en la dirección y pues si todavía dentro como comentaba hace un momento si pueden pues tener espacio para un cliente más pues adelante con tiempo así es y pues si no pues será pues para el siguiente año pues ahí que que sigan trabajando todo este tipo de tradiciones todavía está a tiempo para hacer sus pedidos claro bueno nos encontramos aquí en la avenida Miguel Negrete 172 en frente del salón romero quien guste pues aquí nos puede contactar muy bien aquí en el centro claro también ahí nos platicaban acerca de redes sociales que igual este lo vamos a anteriormente era marisquería el tejado ahora es cocina el tejado pero sigue siendo el tejado claro entonces a través de ahí así es efectivamente sí 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 pues también años y como decíamos en otra ocasión pues vamos a a platicar ahí un poquito acerca de todo ello porque pues aquí dentro de lo que es el esta serie de videos que les hemos ido presentando pues ya saben que es parte pues también de aquellas personas que han pues realizado o emprendido en su momento ya desde hace varios años pues algún negocio también aquellas personas pues profesionistas entre algunos otros que pues a lo largo de estos videos pues les hemos les hemos ido mostrando y pues en esta ocasión pues ya lo saben si tienen ahí todavía la intención de pues realizar algún pedido pues pueden realizarlo porque pues todavía como lo decían aún están a tiempo para que pues puedan tomarlos entonces pues ahí ya en pantalla les están apareciendo o les apareció a lo largo de este video la información para que pues se contacten y pues por último ahí este si quieren comentar algo más nosotros lo hacemos para que todas las tradiciones las tradiciones no se pierdan claro que todos los jóvenes y todo eso o sea estos somos nosotros no las tradiciones y esto es una tradición de hace muchos años que el dulce de semilla de calabar entonces pues sí pues es prácticamente tal vez no no lo conocimos desde un inicio pero pues me atrevo a decir que fue algo ancestral ¿no? prácticamente entonces pues qué bueno que pues ustedes así como pues muchas otras familias pues no solamente del municipio sino de algunas otras regiones pues seguramente lo realizan y pues cada quien a su modo y obviamente cada quien tiene su receta así es y pues y que la verdad propiamente este tipo de dulce pues es típico de huevo cingo te lo voy a decir que es el único hay tipo parecido el jamoncillo que viene en paquetitos pero no es el mismo contenido de lo que contiene ahorita en este caso el producto de los borreguitos de temporada de ahorita de todos santos bueno pues les agradezco mucho el que nos hayan pues brindado unos minutos para pues conocer un poco acerca de esta gran tradición que obviamente pues también desde aquí para concluir este pequeño vídeo pues les hacemos la invitación para pues todas las familias que nos ven pues que no dejen pues por un lado pues adquirir estas tradicionales gallinitas o borreguitos algunas otras figuras también que ya comentamos en un momento pues en el lugar en donde ustedes se encuentren y por otro lado pues para que pues no dejemos pues morir este tipo de tradiciones que pues prácticamente dentro de todo nuestro país pues es algo muy 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 bonito y que pues de alguna manera es como pues nos gusta recordar nuestros seres queridos que se nos han adelantado así es que pues una vez más les agradezco y pues de esta manera pues finalizamos ahí esta pequeña plática para pues dar a conocer esta gran labor que realizan muchos de pues de aquí de las familias muchas gracias mientras tengamos este igual el producto que ofrecerles porque pues si nos llegan clientes entonces uno que más quisiera uno más más pero está como dice mi esposa hay todavía un tiempecito para poder hacer el que guste su pedido y estamos para servirles muy bien bueno pues esto ha sido todo en esta ocasión nosotros los invitamos también a que sigan Garco Producciones porque pues tenemos todavía algunos otros personajes de esta región que les estaremos dando a conocer muchas gracias gracias ¡Gracias!